Amigos, ¿cómo están? Me encanta saludarlos. Bueno, en el avance del capítulo que veremos el martes, se ve a Guajira nuevamente muy afectada por lo que pasó, se le ve llorando diciendo que ella mentalmente quería avanzar pero que su cuerpo no le respondía. Está hablando con Mike y esto realmente pues deja preocupados a muchos porque es la primera vez que se ve a una capitana tan afectada. Pues sabemos que Guajira siempre la vio toda, era una mujer en la que todo el mundo le tenía fe, todos pensaban que ella iba a ser la que iba incluso a llegar de primera, pero lastimosamente su contextura no le ayudó mucho a subir esos troncos y pues no pudo tener estabilidad en ellos. Lo cierto es que no se sabe hasta qué punto le puede afectar esto que pasó porque se le ve bastante triste, se le ve que se cae en uno de los avances pero no cae al suelo sino que cae en una rampa. Ojalá pueda tener un buen desempeño independientemente de lo que haya pasado porque pues bueno hay que pasar la página. Ojalá Guajira pues la meta toda y siga adelante porque es una mujer que sabemos que es muy guerrera y merece estar todavía en el desafío y dar mucho más, incluso avanzar quizás hasta la final o hasta pueda ser la ganadora como muchos andan diciendo por ahí.